Promo Estéreo presenta su programa Derecho y Más Claro Porque tú compraste barato y estás vendiendo caro Según la postura legal son 800 mil pesos Hablando Derecho y Más Claro Con la conducción del licenciado Víctor Contreras Pero antes, insistir en que la ley Olimpia no es una ley Sino un conjunto de reformas que se han dado a partir de la denuncia de una activista Un espacio informativo sobre asesorías jurídicas, litigios Discusiones sobre temas de importancia y de actualidad relacionados con el ámbito del derecho El día de hoy vamos a hablar de un tema que es polémico respecto del poliamor Recuerda que durante el programa puedes hacer llegar tus dudas o comentarios A nuestro número telefónico en cabina 55 84 11 40 85 O a través de nuestra página de Facebook Derecho y Más Claro Comenzamos Amigos, todos, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a su programa jurídico favorito Derecho y Más Claro Antes de entrar al tema de hoy que es bastante interesante, polémico y discutido Quisiera ofrecer en nombre de nuestro programa una sincera disculpa Porque nos hemos tenido que ausentar en las últimas emisiones Por temas eminentemente profanos, entiéndase profesionales No obstante, pues aquí Se me dice que andabas haciendo campaña, licenciado Ya para ser ministro Por supuesto que no O magistrado Por supuesto De ninguna manera Juez municipal, aunque sea, licenciado De ninguna manera No obstante, pues la verdad es que sí fue bastante triste ausentarnos de Sin duda Esta cabina y en consecuencia de poder transmitirles nuestros programas En ese sentido, pues como ya lo seguramente lo vieran anunciando Y para los que nos están escuchando en vivo El día de hoy vamos a retomar un poco la reforma al poder judicial Pero única y exclusivamente Respecto a la posibilidad de las elecciones De ministras, magistrados y jueces Para retomar Un poco con el ánimo de que Los que no escucharon nuestro programa Encuentran el sentido a este Y pues ya si tienen dudas Pueden ir a nuestro programa anterior ¿En qué consiste la reforma al poder judicial? Muy sencillo Esta consta de cuatro objetivos El primero Una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia El segundo La elección popular de ministros, magistrados y jueces El tercero De sustitución del Consejo de la Judicatura Federal Y el cuarto De nuevas reglas procesales Como vamos a abordar Exclusivamente el día de hoy Sobre la elección por voto popular De ministros, magistrados y jueces A manera de un muy breve resumen Les comento que respecto al primer objetivo Entiéndase la nueva integración de la Suprema Corte Nos encontramos con que Se verá reducido el número de ministras y ministros Actualmente son once Y pasarán a ser nueve Es correcto En segundo plano Estos verán una reducción importante en su encargo Actualmente duran quince años en sus puestos Y ahora la idea es que pasen a durar doce Se eliminarán las pensiones vitalicias Para actuales y futuros ministros Y las remuneraciones deberán ajustarse al tope máximo establecido Para el presidente de la república Sin excepción alguna Esto va en función de que actualmente El presidente tiene un sueldo De más o menos ciento diez mil pesos Igual que el resto de los funcionarios Y servidores públicos No obstante para Que los ministros lo ganan a la semana Para los príncipes de la Suprema Corte de Justicia La burocracia dorada Pudieran llegar algunos Sobre todo el ministro presidente Como también lo es del consejo de la caricatura De la judicatura, perdónenme A ganar hasta setecientos y tantos mil pesos Entonces pues Aquí ya no se antoja tan bueno el puesto ¿No? Y la campaña licenciado Vamos a hablar de eso Permíteme terminar con Otro de los objetivos Como ya lo comentamos Es la sustitución del consejo de la judicatura federal Este se verá extinto totalmente Bueno, en una parte Porque también la otra propuesta Es que sí se quede el consejo de la judicatura Pero sólo para los temas Exclusivamente administrativos Mientras que el tribunal de disciplina Será ya el órgano encargado De llevar a cabo las sanciones Sobre la conducta del personal Para no confundir a nuestro público El consejo de la judicatura Como lo conocemos en la actualidad Tiene una dualidad Exacto Va a dejar digamos que de funcionar Como lo hace actualmente Lo que va a pasar a hacer Es que este consejo Se va a distribuir en dos órganos Uno de un tribunal de disciplina judicial Y el otro de administración judicial El de justicia O más bien de disciplina judicial Va a pasar a ser integrado Por cinco magistrados electos Y durarán en su encargo seis años Mientras que el de administración judicial Son cinco personas designadas Por un periodo de seis años Como ya lo comenté En nuestro programa anterior Abordamos a detalle En qué consiste cada uno Cada una de las funciones Tanto del tribunal de disciplina Como de judicial Como del órgano de administración judicial Así que si tienen alguna duda Pueden sin ningún problema Escuchar nuestro programa anterior El cuarto y último De los objetivos Respecto a las nuevas reglas procesales Se habla de una justicia expedita Que ya hablábamos Que tiene sus bemoles ¿Por a qué? Efectivamente Porque quieren establecer Un plazo máximo De seis meses Para la resolución De asuntos fiscales Mientras que existirá un plazo O se limitará el plazo A un año Para asuntos penales Y en seis meses Es lo que a veces Los tienen guardados En los cajones Los ministros Para que no se resuelva Exceso de trabajo Exceso de trabajo Por supuesto Hablamos de justicia local En el sentido Que los poderes judiciales De las entidades federativas Deberán establecer reglas Para la elección directiva De sus magistrados y jueces Así como órganos de administración Y disciplina independientes Y bueno La idea es que Con esto Se extingan los fideicomisos Al poder judicial El objetivo Que vamos a platicar O que vamos a abordar El día de hoy Es única y exclusivamente Sobre la elección Por voto popular De ministros magistrados Y jueces Ok Voy a explicar un poco En qué consiste Igualmente me gustaría Que me compartieras Tus impresiones Y voy a dar la opinión Respecto a únicamente Este tema Porque sí creo Que es un retroceso Importante En la administración De justicia En nuestro país De qué va O en qué consiste La reforma La idea es que En 2025 Se realice Una elección Extraordinaria Para renovar A todos No importa Cuándo entraron O cuánto les falta Para ejercer Su encargo La idea es que Todos los ministros Jueces Y magistrados Del poder judicial Sean sometidos A elección Hablando particularmente De los ministros Que duran En su encargo 15 años A lo mejor Habrá por ahí Uno o dos Particularmente Que pues les quedan Todavía 10 12 años Incluso 14 Por ahí Y hay algunos Que ya están a punto De concluir Están a punto De salir Claro El tema Respecto a estas 15 ministros Es que se tendrían Que ver sustituidos A partir del 2025 A partir del resultado De las elecciones Del 2025 Si Si no Pretenden Relegirse Digámoslo así O si tienen Intención Bueno Aquí el tema es Si son electos O no Tendrían que salir De su encargo Y luego reelegir Claro Ok De eso consiste La reforma Ahora Habrá la selección De candidaturas Cómo se elegirán O cómo se postularán Las candidaturas Únicamente De ministros Bien Se van a elegir 30 30 candidaturas Habrá 30 postulaciones De 30 personas Diferentes Y de 10 10 y 10 Pero Estas 30 No las va a escoger La gente Estas 30 Se van a dividir De la siguiente manera 10 Las va a proponer El ejecutivo federal Las otras 10 El legislativo federal Entiéndase que 5 candidaturas Saldrán De la cámara De diputados Y 5 Del senado Entonces ya llevamos 20 Y finalmente El poder judicial Propondrá hasta 10 candidaturas A través del pleno De la suprema corte Por mayoría De 6 votos Es decir Que los que estén Los ministros Que estén Que actualmente Son 15 Van a promover O impulsar Perdón Actualmente Son 11 Van a impulsar O a promover Únicamente A 10 candidatos Pero estos 10 Tienen que ser electos Por una votación interna De mínimo 6 Votos Entonces así es como Los ministros Que insisto A través de la reforma La idea es que sean 9 Serán electos De estas 30 personas Pero que pasa Ya les hablábamos De los magistrados Que van a integrar El tribunal De disciplina Que es lo que va a venir A sustituir De alguna u otra forma El consejo De la judicatura Ahí hablamos Que son 5 Pues estos 5 magistrados Ojo Magistrados No ministros Estos 5 magistrados También saldrán De estos 30 Sí Ok Hay que decir Que actualmente El consejo De la judicatura Se encuentra compuesto Por representantes Del poder ejecutivo Uno Y los demás Son Este Miembros del Poder judicial Federal Pero Aquí El consejo De la judicatura Tiene un presidente De ese consejo Que es la misma Presidenta De la suprema corte Es decir El que es presidente De la suprema corte También lo es A su vez También es presidente Presidente del consejo Por eso hace que prácticamente Seas juez Parte Y que ganes doble Porque ganas como ministro 400 mil pesos Y ganas Otros 400 mil pesos La mínima Hasta aquí debemos resolver Que la idea de esta Reforma Sea que a través del voto popular 30 Personas Postulen una candidatura Y de esta candidatura De esta elección 20 Serán escogidos Como respectivamente 9 ministros 5 magistrados Del tribunal electoral Perdón 6 magistrados Del tribunal electoral Y 5 de 5 magistrados Para el tribunal De disciplina Es decir Es decir De estas 30 personas 20 obtendrán Algún cargo Quedando desplazadas 10 más Finalmente Y esto es lo que está Pues todavía más Complejo Es que en el caso De los 1633 Según el dato Publicado En la reforma Que no está Verificado No podemos decir Que sea un dato Confiable Porque mientras El Inegi Maneja 1500 Otros manejan 1636 O algo así Estos son datos Que obtenidos Del propio Consejo De la Judicatura Y de la Y de la Reforma Y del Inegi Entonces No, no Lo de los 1633 Ese sí es del Consejo De la Judicatura Por eso Pero existen Jueces Que también Son itinerantes Yo lo entiendo Ahorita Vamos a hablar El objetivo De la reforma Respecto a la elección Es que imagínense 1633 Magistrados Entre los De circuito Y los jueces De distrito Sean electos En cada uno De los 32 Circuitos Judiciales Es como si eligieras Tres veces La Cámara de Diputados Licenciado Sí, no Exacto Un poco más De hecho O sea Y además Los senadores No, no, no Y si hablamos más Este Pues más claros Ni siquiera eso Porque los diputados Que son electos A través del voto Popular Son trescientos Más los senadores Pero bueno Directos son trescientos Es como si votara Seis veces No le tengas miedo A la reforma Licenciado No, no, no A ver, no Ahorita vamos a hablar Aunque va a estar A discusión Bueno La cosa es que En cada boleta No van a venir Los mil seiscientos Treinta y tres Magistrados de circuito Y jueces de distrito ¿Por qué? Porque existen Varios distritos Judiciales De manera que Existirán Seis candidaturas Dos por cada Poder de la Unión A lo mejor Dos las va a promover El Ejecutivo Dos las va a promover El Legislativo Una Entiendas El Cámara de Diputados Una El Senado Y dos más El Poder Judicial Pero de estos Digamos que De estos mil seiscientos Treinta y tres Personas Postulantes Algunos saldrán Naturalmente Que de cada Estado de la República O de cada Distrito Judicial Claro O bueno Propiamente no Distrito Judicial Sino circuito ¿No? De Claro Tienes razón De Cada Estado Tiene Un Corresponde Un circuito Que pues prácticamente Hace las veces De distrito jurisdiccional ¿No? Este Entonces pues como consecuencia Pues si va a ser un poco complejo la organización para la votación Un poco complejo por no decir un absurdo Y va a ser paulatinamente Licenciado no le tenga miedo a la democracia No Es que eso no debe ser sujeto a la democracia A ver Ay bueno vamos a entrar en materia Yo les voy a decir ¿Qué pasa con esta reforma? Al establecer que De entrada eh Que en el dos mil veinticinco vendrán las elecciones Debemos de entender Que para los ministros actuales Que todavía les falta Que todavía tienen Temporalidad Temporalidad en su encargo A lo mejor a algunos les faltan nueve años A lo mejor a otros doce A otros catorce A algunos dos A algunos seis Ya les vas a violentar derechos adquiridos Entonces ese es el primer problema Y eso Espérame Ahí quiero hacer una comparación Cuando en mil novecientos noventa y cuatro Cedillo de un plumazo Aquí hay debate sobre la reforma Pero en aquella ocasión Cedillo de un plumazo Tumbó a veintitrés ministros Que eran Que bueno cuando estaba integrada en más salas Ahorita actualmente hay dos salas Antes eran cuatro salas Eran cuatro y una auxiliar En total eran cinco salas Eran veintitrés ministros Y había por ahí si no mal recuerdo Otros tres que eran supernumerarios Y de un plumazo Los hizo renunciar Y no pasó nada Entonces quiero entender Que como lo hizo Cedillo Ahorita ya está bien Y hay que ser Incluso uno de los ministros Fue el encargado El ministro Potiset Pero es que Fue el encargado de esa reforma Y no pasó nada Bueno Obviamente porque los mandaron a su casa Con cuatrocientos mil pesos mensuales Dos choferes Un cocinero Está bien pero no tiene ningún sentido Que como en el ochenta y cuatro Por eso no pasó nada Es que no es que pase o no Estás violentando derechos adquiridos En aquella ocasión No se quejó ningún ministro De que le hayan violado sus derechos Aquí el tema no solo Es respecto a la temporalidad Vamos a entender Imaginemos que tú obtienes Por designación del ejecutivo Y no forzosamente del ejecutivo En funciones Entiéndase Andrés Manuel Yo quisiera decir algo antes Es que hay que dar contexto Es que actualmente Si te das cuenta Los ministros Transitan Para su nombramiento Sobre un proceso de votación Y te voy a decir por qué Porque El ejecutivo Manda una terna Para su designación Esa terna La manda al senado Y el senado Vota después de una entrevista Y hace una designación ¿Quiénes son los senadores? ¿No son representantes populares? No Los representantes populares Son los diputados Bueno Los senadores No, no, no Pero no fueron electos por votación No, no la mayoría Algunos por votación popular Bueno, sí Igual que los diputados Algunos Pero es que la diferencia Es que los senadores Son representantes estatales Exacto Sí, pero sí No dejan de ser Representantes populares Porque fueron electos Mediante una elección Pero aquí En el contexto central Son elegidos Por votos ¿De quiénes? De los senadores Entonces si te das cuenta Es que eso es una democracia indirecta Por eso Pero es una forma de transitar Es que cuando dices No le tengas miedo a la democracia Pues si ya los escogen los senadores Bueno, no Porque también a veces le dicen al ejecutivo ¿Sabes qué? Las 11 personas más importantes En materia de administración de justicia En consecuencia del poder judicial De nuestro país El órgano máximo Ok, ¿cómo se escogen? El ejecutivo federal ¿Cuál? El presidente que esté en funciones Manda una terna al senado Entiéndase Tres personas Le dice Yo creo que estas tres personas Cualquiera de ellos Puede ser ministro de la corte Esta terna llega al senado El senado dice Por mayoría debe de escoger a uno Este es el bueno Si no escoge ninguno El senado Entiéndase que tiene la capacidad Tiene la facultad De rechazar a los tres Rechazar esa terna Si rechaza a los tres El presidente Tiene la opción De escoger otra terna O mandar esa misma O la misma Ok Entonces Aquí hay que entender Que Si esa segunda terna Ya sean las mismas personas O compuesta por tres diferentes Llega al senado Y el senado otra vez dice Pues ninguno me convence Ninguno me convence Entonces el presidente Escoge a uno De los tres Que él mismo propuso Así es El problema va en función De que actualmente Todavía tenemos Un ministro Electo Por Fox Otro Tenemos más de Peña Perdón Uno de Calderón Tenemos más de Peña Y que son la mayoría Y tenemos Incluso Tres Cuatro Ahora ya Bueno de Andrés Manuel Tres Y ahora ya tenemos Tres de Andrés Manuel Entonces pudiéramos Vamos a Tres propuestos De Andrés Manuel No me gustaría decir De Andrés Manuel Pero son No fueron propuestos Por él Bueno pues O sea lo que voy a decir Es que no son de él O sea no se deben a él De hecho Pero Digamos que al ser propuestas De Andrés Manuel Que son tres Actualmente No de facto Sino de jure Como dice el presidente Tenemos seis más De Peña Nieto Me parece Y dos ya nada más De Calderón Entonces lo que dice Bueno pues La venganza Que muchos le llaman Va en función de Pues como tengo todavía Ministros Del PRI Del PAN Y pues yo nada más Tres De Piña Y de Manteca De Morena Entonces pues lo que pasa Es que se ha politizado El Poder Judicial Por eso es que Se sugiere la necesidad De impulsar Esta reforma El tema es que yo En lo personal Si bien no me opongo A que sean electos Los ministros Ojo Los ministros En cuanto a los demás La verdad es que No me encanta la idea Pero en cuanto a los ministros No me opongo A que sea una elección Lo que me molesta Es que sea popular Y voy Estoy exponiendo Mis razones Fíjense Ya expuse una El tema de derechos Adquiridos Respecto de los ministros Particularmente Los que le tienen Temporalidad O les hace falta Un tiempo Por cumplir su encargo Imagínate Que tú Instituido Por el Congreso De la Unión Y reconocido Por el Poder Judicial Obtienes un cargo Un trabajo Para durar 15 años Y de repente Llega una reforma Y te dice No pues vas a ser Despedido Y si quieres volver A tener ese mismo cargo Pues entonces Lo que tendrás que hacer Es someterte A un proceso electoral A ver Espérame Ahí ya me estás Violentando derechos Adquiridos Que eso Según la Constitución No debería de pasar Únicamente En cuanto a la temporalidad Segundo Nos comentan Que también A lo mejor Ganas 400 mil pesos Pues ahora ya no Tu saldo va a estar topado A 100 mil Cosa que tampoco Debería de ser Porque cuando tú Adquieres un trabajo Estás instituido Por el Senado De la República Por la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Y te dicen Vas a ganar 300 o 400 mil pesos Y de repente Por una reforma De un plumazo Te dicen Pues ahora ya nada más Te tocan 110 Espérame Eso También es violación A los derechos Adquiridos Y en sí mismo A la Constitución Correcto Eso no pasa En ningún trabajo Pero bueno Aquí Esta reforma Pretende violentar Estos derechos Y no estoy oponiéndome Que le peguen En la cartera A estos cuates No Solo estoy diciendo Que si vas a impulsar Una reforma Constitucional Pues deberías de vigilar Que la misma Respete la Constitución Ahora Dos temas Que son Pues el cambio Constitucional La mayoría De los impulsores De la reforma Dicen Pues es que respeten La democracia A ver Este tema La verdad es que Me parece Un absurdo Porque Fíjate ¿Quién pone El presidente? El pueblo Claro Y si el pueblo Manda una terna Indirectamente ¿Quién está Escogiendo la terna? Pues el pueblo ¿No? Sin duda Ah entonces Igual los diputados Si van a escoger Vamos a hablar Que dentro del poder Legislativo Va a existir Una propuesta De diez ministros Cinco Son Pues si Es en estricto Justeza Cinco van a ser Del poder De la cámara De diputados Y cinco De la cámara De senadores Pero para qué Recurrir a esto Si ya el presidente Manda una terna Y el presidente Es electo por votación Popular Pero eso es por Los ministros No por los magistrados Aunque también Te quiero comentar Que la ratificación En algunos circuitos Antes de magistrados Este Se tiene que hacer Por el La ratificación Tiene que ser del ejecutivo Y en ocasiones Del senado Aquí También hay otra Otra situación Hay tribunales Que son federales Como el tribunal Federal de justicia Administrativa Que va a pasar Con esos magistrados También van a ser De elección Hay tribunales Federales Que son los militares Y de esos Nadie se ha hablado Hay magistrados Hay jueces Federales Militares Es que Aquí te voy a decir Que estas Es que es del poder Judicial De la federación Correcto Los dos tribunales Que me estas mencionando Ninguno de los dos Pertenece al poder Judicial Federal Pero son Juzgados Federales Pero no dependen Del poder judicial Y el Espíritu De la reforma Es únicamente Al poder judicial Para que abordar El tribunal militar O el tribunal de justicia Viscal y administrativa No porque Si dependen Del ejecutivo Van a llegar A ese tema No Igual que también En esa reforma No sé Si también van a elegir Después Porque van a Es paulatina Y después van a elegir A los elementos De la procuración De justicia Y a los fiscales No sé si también Los vayan a elegir Y también al fiscal General de la república Porque tiene que ser así Es que es un absurdo Imagínense De otra manera Imagínate Imagínate que sales Fíjate Imagínate que sales A votar Y te encuentras Con que hay Mil seiscientos Treinta y tres Canijos En la boleta ¿Sabes cuánto se va a tardar La gente en votar? Ahora Espérame El que sea necesario No, la gente no va a salir A votar Porque no le interesa esto Bueno ¿Quién sabe? Porque Si para escoger Al presidente Sale el sesenta por ciento De la población ¿Por qué? Pues va a salir el sesenta por ciento No va a salir Y te lo apuesto Porque Cuando fue la Fíjate todo el dinero Que se gastan En un experimento Que absolutamente No tiene una necesidad De ser Y te voy a decir ¿Por qué? Con datos duros Cuando propuso Su Revocación De mandato Y demás Andrés Manuel Y que dijo No, y la gente Va a salir a votar Y va a salir a votar Ni siquiera Se juntaron Fíjate Ni siquiera Se juntó En la revocación Sí Donde no salieron Fue para Se juntó Por el mínimo Se juntó Apenas En lo que Se juntó Muy poco Esto va a ser Como la consulta Popular En que La consulta Enjuiciar A los A los expresidentes La gente No salió a votar Ahora Si estamos pensando Que no se juntó Ni el 2% De la población Que puede salir A votar Entiéndase Que la consulta Fue un rotundo Fracaso ¿Tú crees Que la gente Va a salir a votar? Es que va a tener Que salir a votar No, es que no es Forzoso A ver Yo te voy a decir Por qué Todo el dinero Que se van a gastar Y va a ser Un fracaso Lo tiene el INE No, no te preocupes El INE Tiene mucho dinero Para eso Para más Pero es un despilfarro Es un despilfarro Público Innecesario Habría que ver Porque todavía No han dicho Las fórmulas Cómo se va a desarrollar La votación Eso es algo Eso es muy importante Que se pongan de acuerdo ¿No? Pero de que van a ser Elegidos popularmente Es un hecho Como dice el propio Está por verse Y te voy a decir Por qué es lo preocupante Lo van a detener A la más Lo van a alargar Si quieres Por los amparos Pero recuerda Que van a tener Que promover Amparos A una reforma Constitucional O sea Es algo Que hay que ver Cómo va a estar El diseño No, a ver ¿Crees que sea Inconstitucional? Lo graba Y me gustaría Que nos comentaran En sus casas ¿De verdad Sabes quién es Tu diputado local? ¿Sabes el nombre? La gente no sabe Hay mucha basura electoral La gente no sabe La gente no sabe Si sales diario Y ves La gente no sabe Quién es su diputado local No sabe cuál es El diputado plurinominal Que lo representa La gente no sabe La gente no sabe Quién es el senador Que lo representa Y todavía Tienen O tienes el descaro De decirme Que vas a saber Quiénes son tus jueces Que te imparten Administración de Justicia Civil Cuáles son los que te imparten Administración de Justicia Penal Cuáles son los que te Laboral No van a tener ni idea Y te voy a decir algo Tampoco les interesa Ahí va Yo creo que sí Se van a gastar Miles de millones De pesos Para que la gente No salga a votar Bueno Aquí hay una cuestión Va a ser un fracaso brutal Y habrán despilfarrado Muchísimo dinero Aquí hay una cuestión ¿Por qué le llaman Plan C? Pues porque ya tuvieron Antes un plan A Y tuvieron un plan B Y de hecho Antes de que fuera La reforma Se le dio La oportunidad A que el propio El propio Poder Judicial Federal Sentara las bases Para su transformación Porque obviamente Ya está rebasada La reforma Del dos mil Del noventa y cuatro Está totalmente Rebasada Sabemos que el Consejo De la Judicatura Pues es un órgano Que Ahora sí Que se encarga De aplicar Las sanciones Solo cuando hay Indicativos muy Específicos De acuerdo Sabemos que hay Juzgados De distrito En materia administrativa Que sabes cuánto Duran las sentencias En la propia corte Los recursos De revisión Me queda muy claro Me queda muy claro Que Es necesaria una reforma Por todas las cuestiones Estoy de acuerdo en eso El Poder Judicial Federal El Poder Judicial Federal Como funciona hasta ahorita Ya no funciona Espérame Estoy de acuerdo En la necesidad De una reforma Entonces estamos de acuerdo No en la elección Bueno En la necesidad De una reforma Sí Pero tuvieron la oportunidad De hacerlo En el Plan A Luego tuvieron El Plan B Y en ese Incluso el Ministro Saldívar En retiro Hizo una Una exposición Súper adecuada Para la reforma Del Poder Judicial No quisieron Entonces dijeron Bueno pues ya tenemos El Plan C ¿Cuál es el Plan C? Reformar la Constitución Pero fíjate Y entonces sí A reformar el capítulo Específico De lo que se refiere Al Poder Judicial Federal Pero a ver Espérame También En el sentido De que ahora Para poder retener Esa reforma Pues hay que decirle Al pueblo Que necesitamos Los elementos Esenciales Para ello Que son Pues que salgan A votar Para que tengamos La mayoría Y sobre esa mayoría Se pueda hacer La reforma Y A su vez Presentar Esa Es Ese proyecto De De reforma Constitucional Y pues proceder ¿Y qué pasó? Se tengo la mayoría Usted es la democracia Que no Es que la democracia No funciona así La democracia No puede ir por encima De la invasión de poderes Que deberían de ser Cada uno independiente Aquí el ejecutivo De facto También El legislativo Están ordenando Que cambie Toda la estructura Y el funcionamiento Del poder judicial Federal De inicio te comento Esto A mí No me parece Una mala idea Lo que me parece Del SNAPLI Que es un absurdo Tanto en lo económico Como en lo jurídico Es el tema De que sea por elección Y te voy a dar Otro dato Si consideras Los miles de millones De pesos Que se van a tirar Para una elección En donde la gente No va a salir a votar Va a ser abismal Y no es lo mismo Que se hace a veces Con las diputaciones Locales Y federales Es que entonces Tú me estás haciendo Analogía Como ya la cagamos aquí Entonces Vamos a cagarla Pero hay una institución Y hay que seguir Tirando el dinero Y seguir Y seguir Por eso es el proyecto A decir A ver bueno Ya nada más Vamos a ponernos de acuerdo Cómo quieren elegirlos Y una de las propuestas Es que esas Elecciones Las realiza el INE Nada más Hay que ver cómo Pero es que no pueden ser Populares Y los millones que se gasten Es lo que no tiene sentido Los millones que se gasten Los tiene el INE O a ver explícame por qué Fíjate ¿Qué preferirías? No ¿Se los den esos millones de pesos Al PRD? O a partidos inexistentes No ¿No es que se los den? ¿O que los ocupen? No es que En un ejercicio ciudadano Para votar Que los jueces Sean elegibles Es que no le puedes dar A ver Tenemos ejemplos mundiales De la elección de jueces Que no funcionan ¿Por qué no? Porque me vas a decir Estados Unidos No En Bolivia En Japón En Italia Entonces No funcionan ¿Tiene poder judicial O no? A ver Vamos por pausas Fíjate No es que Eso es un absurdo Mira Te voy a decir Nada más En México Que no es Japón Ni Bolivia Ni Estados Unidos Ni Italia Tenemos una crisis grave De narcotráfico Grave Gravísima Prácticamente vivimos En un narcoestado En muchos estados No, no comparto Pero En muchos estados De la república Auténticamente gobierna El narcotráfico La intención La intención Fíjate De estas Candidaturas Es que estos Mil seiscientos Treinta y tres Personas Más los Tiene dos objetivos Fundamentales Espérame Espérame No, no, no Déjame Esto es la reforma Que ellos están proponiendo Te voy a comentar Porque En la reforma Tiene dos objetivos Fundamentales La votación Te voy a decir Cuáles son Uno Evitar Que se vendan Los exámenes Desde el consejo De la judicatura Para los jueces Magistrados Y a los del Tribunal Electoral De eso estoy de acuerdo Una Y dos El nepotismo También estoy de acuerdo Hay Es necesario Hay ministros Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Seiscientos ahijados Ahí, ¿no? Y sabemos quiénes son Está bien Y cómo incluso Hay jueces De que Pero es que eso no es el tema Mira, yo te voy a decir En la misma reforma Es un objetivo Son objetivos Pero mira, en la reforma Se está planteando Que las campañas Fíjate ¿Qué prefieres? Que tú un juez Te lo dicte Un ministro No, es que tú me estás diciendo ¿Qué prefieres? Que huela a pinches caca O que huele a mierda No, no Ahorita está muy mal Y necesitamos la reforma Pero no me puedes decir El qué prefieres ¿Qué prefieres? Lo que prefieres Que estén las cosas bien Ahora, espérame Por eso están los debates Déjame, te voy a decir Los debates no han dado No se va a permitir Fíjate Para las candidaturas De estos mil seiscientos treinta y tres Personas Más los Actual Bueno, los Prácticamente veinte Entre ministros y magistrados Que vamos a tener No se permitirá Según lo que se lee En los objetivos de la reforma Ni el financiamiento público Ni el privado Imagínate Cómo le va a caer bien Al narcotráfico La idea es que ellos Se financien Con sus propios recursos Entiéndase Quiero ser juez De distrito ¿Ok? Quiero pertenecer Al tribunal colegiado Quiero ser ministro De la corte Entonces yo me tengo Que financiar Mi campaña Ok Fíjate lo peligroso No No, claro Aquí está Mira, víjate No se permitirá El financiamiento público Ni privado Claro Porque sabes Quién te lo va a dar ¿Quién te lo va a dar? El INE Es lo que me vas a decir Y te van a dar Publicidad específica Ok En los medios Ahora te voy a preguntar algo Cuando hablas Del financiamiento público ¿A qué te refieres? El INE Digamos que Referente Es Pero es el organismo Encargado de realizar Las elecciones No, no se permitirá El financiamiento público Es decir que el INE No te va a dar Nada de dinero Y cuando yo te digo Que tampoco se va a poder El financiamiento privado Pero te van a dar Los medios Para hacer tu campaña Ah, pues a ver Espérame Es que ahí ya entras Y te van a dar tiempos No, en donde si eres amigo Del narco Que a lo mejor Que gobierna la colonia O peor aún Del narco Que gobierna el estado No, es que ¿Cómo no pasa? Si ya sabemos Que el narcotráfico Tiene metidas Muchísimas manos Y recursos En las elecciones Ah, bueno Entonces lo que tú Me vas a decir es Si ya lo tienen En los presidentes Si ya lo tienen En los legisladores No, pues está súper bien Que ya los tenga Que ya los tenga También en los jueces Ahorita hay filtros Ahorita no va a haber filtros Porque se los vas a poner De pechito Mira, estoy poniendo Diez cabrones Que quieren ser jueces De distrito Ah, pues mira ¿Cuáles son los buenos? Ah, este Pues a este va un millón A este van cinco millones ¿Cómo sabes? Se los vas a poner De... Pues porque vivimos Y ya en principio En principio Los que van a participar No me digas ¿Cómo sí? Son los que ya están En función de la experiencia En función de la experiencia Se sabe Porque si ya hemos visto Que en México El narcotráfico Hay que esperar Ha impulsado Campañas electorales Ahorita Ahora lo peor Porque dicen Es por voto popular Sí Pero falta el mecanismo Que se desarrolle Para el voto Y va a ser un filtro No, es que les vas dando Todas las facilidades Todas Ahorita Para que el único Poder Fíjate En el ejecutivo En las campañas Meten recursos En narcotráfico Presidentes municipales Te estoy hablando De gobernadores Y en ocasiones Hasta del presidente Y por ahí Calderón No te cuento Que ya En Estados Unidos Ya quedó acreditado Como Muchos de los recursos Públicos Con los que llegó Tanto él Como Peña Nieto Eran provenientes Del narcotráfico Ok Ya estamos hablando De ellos Diputados locales Presidentes Municipales Incluso diputados Federales Senadores Muchas veces Tienen O hicieron Su candidatura Con recursos De narcotráfico Te voy a poner Un ejemplo Sin asegurar Nada Pero pues no hay No hay que No hay que ser Un genio Para asumir Algunas cosas El gobernador Actual De Nuevo Le han acreditado Vínculos Incluso Familiares Con personas Con personas De narcotráfico Entonces no hay que ser Un genio Para saber Que no Y no digo Que él Digo que Muchos Funcionarios Públicos Tanto del Legislativo Como del Ejecutivo Han llegado A través De este tipo De financiamientos Ilícitos El único Poder Porque no estaba Sometido A elecciones Populares Que no tiene Dinero Ojo En cuanto a sus Designaciones Del narcotráfico Se los vas a poner De pechito Vénganse Mira A ver Este cuate Quiere ser Quiere ser juez penal Uta todo madre Porque además Si caigo en su juzgado Pues igual En vez de darme Los 20 años Que me tocan Pues igual Y nada más Me dice No pues Son 20 días Es que Ah mira Es lo que te digo O sea Ah no Pues está bien Pero a ver Entonces hay que ponérselas Más fácil Esto es muy sencillo No Es muy sencillo Y es lógico Es que lo voy a decir No es que no tiene Ningún sentido Que tu respaldo O sea Ah pues ahorita ya pasa Entonces mejor que pase bien A ver Tú eres Narcotraficante Y vas a apoyar A los jueces Vas a apoyar A jueces administrativos Que no sabes ni qué De qué te va a beneficiar Los jueces administrativos No van a salir Al tema electoral Ya te lo dije ¿Cómo que no? Los juzgados de distrito En los jueces de distrito En materia administrativa No van a ser electos Bueno ¿En qué te va a beneficiar? ¿En qué te va a beneficiar Un magistrado laboral? Te voy a decir Es más mira Me voy a poner el papel Del narcotráfico Y te voy a decir ¿En qué me va a beneficiar Un juez que imparte Un juez de distrito En materia administrativa En materia laboral Cuando me caiga el SAT Y me diga Oye este Fíjate ¿Por qué no pagas impuestos Sobre la venta De marihuana Sabemos que tienen Empresas que lavan dinero Estas personas Y a esas empresas Que supuestamente Son lícitas Y las utilizan Para lavar dinero Entonces les puede Naturalmente Bien caer el SAT Y entonces Si tengo ahí A un buen amigo Y buen amigo Me refiero a que Pues prácticamente Es mi pendejo Porque yo lo puse ahí O llegó ahí Con mis recursos Pues yo esperaría Que la sentencia Venga bien ¿Y a poco ahorita No hay jueces de distrito? O sea fíjate Te sigues justificando Es que esa es tu razón Como ahorita ya pasa Entonces ya que pase bien Que dan amparos Sin justificación Y obviamente Porque son armados Desde despachos Donde están ministros En retiro Y O sea me estás diciendo Que ya existe la corrupción En el Poder Judicial Claro Yo estoy de acuerdo Con eso Y por eso te digo Que creo que necesitamos La reforma Yo lo sé ¿Y acaso? Yo lo sé Pero lo que tú me estás diciendo Es que como ya está Corrompido No El Poder Judicial Federal Ahora hay que corromperlo más El paradigma es Hay que corromperlo a través No es que no lo vas a evitar Porque Ya lo veremos No es que ya lo viste En las elecciones federales Del país en general Ya viste A ver En las elecciones Entonces Para el legislativo Ahora te voy a dar Hombre Ahora te voy a dar Si ya viste Donde llegan Y como llegan Bueno pues entonces Así van a ser Según tú Porque entonces Ahorita por la influencia Que tuvo el narcotráfico Se ganó La elección Para que viniera El plan C Dices Oye pues También es medio No a ver A ver Espérate Es que fíjate Es que me hablas El plan A El plan B Y el plan C A ver Lo que tú me estás diciendo Es que el ejecutivo Fíjate Lo irrazonable De su justificación Del plan C Lo que tú me estás diciendo Es que el ejecutivo Les está diciendo Y coincido Sabes que El poder judicial Como está Organizado en este momento No funciona Tú implementa O impulsa Una reforma En el funcionamiento Tu propio Poder judicial Como ente autónomo ¿No? Y entonces El poder judicial Federal Lo omite hacer Dice Bueno entonces No lo hago Ok Y luego llega el B El plan B Y le dice Bueno pues A lo mejor Colabora con el legislativo O colaboremos juntos Y les dice otra vez Pues no lo hago Ah bueno Entonces como no lo haces Pues yo lo voy a hacer Pero lo voy a hacer mal De manera que A mi idea Pues ahora Menos chingados Funcione A ver Ahorita Hay una amplia Participación No Total y absoluta En los foros Que se están nutriendo En toda la república Y que son muy interesantes Los debates Porque unos están a favor Y otros están en contra Y tomando en consideración Esos aspectos Se están Revisando casos Para poder llegar Luego te voy a poner A otro objetivo Pero no Están Participando Completamente Este Obviamente Están en contra Digamos Como tú En contra del voto Pero hay muchas cosas Que si están totalmente De acuerdo Y Es que estamos hablando De votos Hay cuatro objetivos Espérame Hay cuatro objetivos Los voy a repetir La nueva integración De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Palomita Es necesaria En verdad Que es necesaria Es necesaria Luego La sustitución Del Consejo De la Judicatura De los fideicomisos Que hay uno Necesaria Es muy necesaria Que estos canijos Dejen de ganar Cuatrocientos Y luego Atraen los asuntos Que ellos quieren Y demás Todo te lo compro Lo que no estoy de acuerdo Es la forma En que vamos A elegir Primero no estoy de acuerdo En que se elijan A todos Todavía no hay Una forma específica Pero la sugerencia Es el voto Sí Que sea popular Pero no hay una forma Específica De cómo se van a desarrollar Las elecciones Lo que sí Va a ser voto popular Sí Pero ¿Cómo lo van a hacer? Si por circuitos Este No importa cómo sea En lo que no estoy de acuerdo En que sea por voto popular Entonces comparece En los foros Porque Estás permitiendo Estás permitiendo De alguna u otra forma Ya te dije Una Que se aperture La posibilidad De que vengan Pues impulsar Tanto a jueces Locales Como federales Y demás Dinero De procedencia Dudosa O bueno No dudosa Muy 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 conocidamente Ilícita Entonces Como pasa En las demás Candidaturas De otros Poderes Legislativo Yo lo dudo mucho Luego fíjate Me voy a insistir Me pongo en el lugar Ya te dije Para qué quiero Un juez administrativo Para qué quieres Un juez laboral Para qué quieres Un magistrado laboral Y todo es indistinto Porque entonces Tienes que meterle Como en la ruleta ¿No? A todos A todos A todos Pero como dijiste Hace rato Del INE El narco Tiene para eso Y más No Pues como Así me dijiste Del INE Por eso me dijiste Del INE El INE Tiene para eso Y más Y quiero despilfarrar En eso Pues lo despilfaro ¿Tú crees que el narcotráfico No tiene para meter En comprarse jueces Y todo? Pero es que tú ya estás partiendo De la premisa Que el narcotráfico Va a poner a los jueces Es que yo estoy partiendo De la premisa Que muchas veces No Muchas veces Que ya funciona Mira yo estoy partiendo De la premisa De Fundada en la experiencia ¿Por qué? Porque ya aparece Y ya lo hemos visto En Diputados locales Ya lo hemos visto En presidentes municipales Entonces Pues la verdad Es que no es nada Fantasioso pensar Que así es Y te pongo otra O sea Digo a lo mejor Operen Pero esa es La situación Cuando llegan ahí Nada más es decir No No estamos de acuerdo Y ya Pues bueno Entonces hay que proponer algo A ver Es que aquí Hagan una propuesta especial Y específica Para la forma De la selección O la elección De los jueces Ok Aquí hay otro problema Y si no hay Específicamente una Pues te digo Ya está la reforma Y lo que sí Si se quedan impávidos O se quedan inmóviles En cómo Pueden Cambiar Esa elección O esa forma De designación De los jueces Magistrados De los ministros Ya sabemos No hay problema O sea Ya este Los ministros Hasta cierto punto Lo veo bien Es entendible Pero los ministros Los magistrados De circuito En esos Los magistrados Que habría que ver Porque antes El mismo senado De la república Lo ratificaba Igual a los magistrados De los magistrados Del tribunal superior De justicia En los estados También Los designa El gobernador Y Sí lo mismo La cámara De diputados Local También hace Un proceso Porque va bajando Es como digamos Correcto Es la codificación Piramidal Pero aquí Dicen Están de acuerdo Y no comparecen A los foros El poder judicial Y si van Pues se van a atacar Y no hay propuestas Entonces Pues dicen Oye Este Fíjate Un juez de distrito En Chiapas En un foro específico Dice Quieren que nos elijan Ustedes también Eso lo dijo ayer Un ministro Porque también hay que elegir A los secretarios de estado O sea Ve Qué comparación Pues es la misma Que tú me estás haciendo Bueno Ah pues como ya Pero entonces Que pida que se reforme La constitución En ese tema Y No existe Y aquí ya está el proyecto Ahora A ver Nada más Otra de las cosas No te voy a hacer una pregunta El poder judicial Tiene las facultades Constitucionales Para mandar Para impulsar reformas Pero que le impulse Ah pues es que ya me estás inventando Una facultad Que yo no sabía Que tenía el poder judicial Me estás diciendo Que impulse Aquí Una reforma Para poner a los secretarios El poder judicial No hace eso Esa no es la función Un juez de distrito En Chiapas Dijo Este ¿Por qué nos quieren ¿Por qué nos quieren elegir Por voto popular? Si nosotros El poder judicial Federal Tiene Más calidad De representación Sobre O sea Son más queridos Que los diputados ¿No? Son más queridos Porque creo que los diputados Nada más representan El cuarenta y cuatro Tienen más confianza Sobre los jueces Pues qué bueno Qué mejor Porque si sale en la elección Es probable Que llegue A más del sesenta por ciento ¿No? No y lo peor aún A ver Le vas a preguntar Fíjate La falta de Yo la verdad Es que no lo coincido Se entiende Que a los diputados Como son representantes Del pueblo Y todo el pueblo Sin importar su De alguna u otra forma Su capacidad económica Sin importar De ninguna manera Su raza Su género Y demás Todos deben de estar Representados ¿Ok? No importa si tienes Una escolaridad Mínima o alta En cambio de diputados Todos deben de estar Representados Por eso es que Todas las personas Tienen las facultades De votar ¿Qué pasa? Espérame En la Suprema Corte Digamos Antes se buscaba Que estuviera Ese contexto híbrido ¿No? Es decir Que hubiera ministros Que pertenecieran A la academia Que hubiese ministros Que hubiesen salido Del litigio Que hubiese ministros Ok Que fueran parte Del consejo Aquí el tema Es que van a salir A votar Personas que no Pertenecen a la academia Personas que no Tienen idea Del litigio Si eso es el No porque es voto popular Ese es el objetivo Esencial en principio De los colegios De abogados No te estoy diciendo Que van a participar Ahorita En los debates Y si es importante Es importante Que participen Y den ideas Porque van a Está bien A ver Escúchame Lo que yo te quiero poner Muy muy a conciencia Es que personas Que no tienen Yo voy a votar Por ti para ministro No porque Fíjate Y ministro de culto Personas que tal vez No tengan Ni el kinder Van a salir A evaluar Que ministro Magistrado Está más preparado Que otro Por eso va a Que no entienden Las leyes En el proyecto A ver te lo voy a poner Muy fácil Personas Que creo yo Es la mayoría De la población En México No subestimes Que nunca Nunca han abierto La constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Nunca Pues ahora van a tener Ni para romperla Ni para sacarse Los mocos Licenciados Nunca la han abierto Ahora esas personas Van a decidir Quienes van a administrar Justicia en nuestro país Perdóname Pero hay cosas Que no deben de ser Sometidas A Votación Popular ¿Por qué? Porque si bien es cierto El presidente Se asume un paladín De la democracia También debería de saber Que existe La democracia Indirecta Y ojo Existen fórmulas Para de forma Indirecta Elegir A Los administradores De justicia Una de ellas A mi entender Imperfecta Es como se venía haciendo Que el presidente Que llegó Por elección Popular Mandó una terna Que va a ser Sometida Por los Va a ser Si de alguna Va a ser sometida Ante el senado Que de previo estudio Y demás Va a escoger a uno Que como ya bien Lo dijiste El senado También llegó Por elección Popular Por eso es Democracia Indirecta Yo personalmente No coincido En que Deban de estar O deban de seguir Siendo electos Los ministros Porque de facto Está politizada La suprema Corte de justicia De la nación De facto Estoy de acuerdo En que no funciona Pero No puedes Someter Al voto Popular Ni a ministros Ni a magistrados Ni a jueces Porque la gente No tenemos Ni el criterio Ni la conciencia Ni la capacidad Incluso Para determinar Que Pues abogado Pudiera estar Más preparado En comparación Que otro Y ojo Ojo Si de por si Bajó esta estructura Que es aparente La que ya está funcionando Que es aparentemente Funcional Llegó esta ministra Que plagió Su tesis de licenciatura Y después Nos damos cuenta Que también plagió La del doctorado Ahora nos vamos A encontrar Con un chingo De Juanito A la presidencia Bueno Y eso es gravísimo Que fue la peor Evaluada En el senado Y es la presidenta ¿Estás de acuerdo Que es gravísimo? Sí Ah bueno Ahora va a haber Cien Juanitos De esos Cien Juanitos De esos Pero aquí hay otra cuestión Postulándose Para decir Yo quiero Yo quiero Y si la gente dice No pues que vaya el Juanito No me digas que no se comprobó Porque La UNAM No la UNAM rechazó La investigación Porque según ellos Le competía A la dirección general De profesiones Y la dirección general De profesiones Dijo No le compete La UNAM Entonces el hecho De que se hayan echado La bolita entre ellos No quiere decir Que no está acreditado Porque mira Finalmente ganó su amparo No pues A ver Es que Ah pues bueno Se acabó el tema Que resuelve ¿Quién? Que no Ganó el amparo O sea ella promovió Desde la corte Siendo ministra De la suprema corte De justicia Presentó un amparo Que iba a resolver Su subalterno De su subalterno ¿No? Y le dijo Ah tienes razón Ministra A ver A ver Te voy a decir En un debate Yo te voy a decir No hay debate No hay corrupción En el debate De Chiapas Estuvo una magistrada Que es una magistrada En materia civil Fíjate Magistrada En materia civil Y ella dijo Es que Hay corrupción Hay más corrupción En el poder ejecutivo Porque los hijos Del presidente Tienen negocios Y eso se sabe Y es notorio Y es un hecho público Y le dijo El compañero Noroña Oye pues que grave Porque tú eres magistrada Y si sabes Que hay actos De corrupción Pues denúncialos ¿No? Denúncialos Y demuéstralos Y si no Pues pide disculpas Pero aquí Hay algo Que es bien especial Esa magistrada Esa magistrada Fue juez De distrito En materia De procesos Penales Federales No perdón En materia de amparo Estuvo en Aucalpan Y resulta Y resulta Que esa magistrada Fue la que dejó Al Menchito Libre Y otra magistrada más Pues mira No estoy diciendo Que no haya corrupción Lo que digo Es que estas fórmulas No funcionan Ya valoran ustedes Hasta la próxima No tengan miedo A la reforma No, eso no es democracia Es un absurdo Hasta pronto amigo Hasta la próxima Gracias Este fue su programa Derecho Y más claro Un espacio informativo Sobre asesorías jurídicas Litigios Discusiones Sobre temas De importancia Y de actualidad Relacionados Con el ámbito Del derecho Con la conducción De licenciado Víctor Contreras Los esperamos En su próxima emisión No sin antes Recordarles Que pueden volver A escuchar O descargar El podcast En la página De Promo Estéreo O en la página De Facebook Derecho Y más claro Para ponerte En contacto Para alguna Asesoría jurídica También puedes Enviar un correo A Atención a clientes Arroba Coniprojujuri Punto com Altyazı M.K. Gracias por ver el video.